Muchas gracias Ya no se ni que poner, seguimos sumando jefe Ya no se ni que poner no, la verdad que Muchas, muchas gracias tío, 56 señores Se resiste el 60, no llegamos Bueno, bueno Que está encima del camión el tío Bueno, el volte Como le gusta cancelar a Manasi Joder, la triple O el tanque este nos va a romper toda la vaina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, pero bueno, esto está rotísimo Loco Pero ya esta limpieza de bandera Hago triples de la nada Disparo dos y mato a tres Se ponen en fila y la bala entra No te lo puedes creer ¿Qué le han hecho, tío? A las subsónicas con el silenciador Ahora es época de mucho trabajo O las agujitas Si sigo vivo Bueno, o yo Joder, cómo está esto Esto no lo queríamos perder, chavales Este accesorio Ojo que le robamos El tanque Joder, pero no me atropelle Madre mía Pero cuántos sois El atropello tras el atropello Yo es que no soy de marisco La paella me gusta más Porque es pollo y conejo Lo que se le mete Aunque tú luego lo puedes hacer Como te dé la gana Pero Valenciana, valenciana Tiene que ser pollo y conejo ¿Dónde se ha metido El tío, machaco? No me ve, no me ve, no me ve Le tengo abajo Es que quiero ir a por el sniper este De aquí abajo Hostia, la quemada, tío Me cago en 10 Increíble ¿Van a subir a por mí o no? Podría ser, ¿no? Vale, vale, vale No se enteran Mierda Bueno, bueno, pero bueno ¿Cómo va esto, no, tronco? Adiós Nos la han jodido, tú Nos la han jodido el tanque, tío Bueno, tío Hasta luego, ¿eh? Que yo me iba, ¿eh? Que eso era broma, tío Madre mía No, eso pregúntale a un valenciano Verás Te dirá que es arroz con cosa 19-0 Viva Pero tengo que tirar Un par de humos fuertes Cuando entro en esta casa En la partida anterior Cuando ha tocado este mapa También me ha dado un tirón de FPS En esa casa No sé qué tenga ahí ¿Dónde va usted, caballero? Que lo he visto cruzando Ah, mira, una baliza Y un tío, claro Ah, qué putada Sube justo uno Yo con Con cebolla Le da mucho más sabor Pero bueno Es el eterno debate También Otro de los eternos debates La verdad Tío, que no lo... Pero bueno ¿Por qué me sigo quemando aquí, tío? Pero que eso está apagadísimo, tío Van a subir, ¿eh? Creo yo No, no cancele, compi Guau, guau, guau Hay que pirarse de aquí Joder, sí Se queda el muñeco pillando Todas las mierdas Menudo locura Claro, tío Lo que tú digas No tiene ángulo el sniper En teoría Venga, que la recortamos Y la subimos Dúo con Manassi A la youtubada Es que no hay color En el juego Cuando se juega así, tío Está peligroso esto, ¿eh? Manassi Porque hay otro tanque ahí Deberíamos de bajar a la bandera No, Manassi, cabrón No le da la bala, tío Mátalo, por Dios No le da la bala Está por ahí Mira Lo encontré Disparando al azar Al azar Estás X No, le iba a reanimar a este. 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 Es increíble. Por arte de magia. Yo creo que el juego lo hace adrede. Para que se quede más igualada la cosa de repente. Como si fuera avance. Es la sensación que me da. Porque vamos, la paliza que les estábamos dando y de repente son dioses. Ya no entra la bala igual. Ya no entra la bala igual. 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 Imposible. Es imposible. Jodiendo al servidor, el chino. Increíble. Increíble. La apariencia que les estábamos dando y de repente dioses, los chinos, macho. El Huizhunyung. El Xionghan.